¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estás teniendo un día bien bonito, lleno de buenos momentos, de experiencias, de buena vibra, por supuesto. Muchas gracias por venir a compartirla conmigo en este video. Y si tienes las vibras medio bajas, hay algo ahí que te molesta, déjame te lo quito, lo arrebato de ti, lo tiro. Y acá tengo una bolsita llena de buenas vibras que va directo hacia ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Sabes que te agradezco demasiado por venir aquí conmigo a pasar este rato. Acuérdate que aquí es un lugar seguro que procuramos, pues ya sabes, siempre en los comentarios o aquí en la vibra en general. Tener un ratito o menos con los temas que nos gustan. Ya se está haciendo costumbre esto de hacer dos videos a la semana, uno de moda, otro de, pues, ¿qué si? Tutoriales. El video del día de hoy sí va a ser un poco diferente, no voy a hacer un unboxing, solamente va a ser un haul. No por mi decisión, debo de admitir, fue gracias a que, pues, no sé, el programa no soportó. No sé realmente qué fue, de repente desaparecieron todos los archivos de a partir en donde empiezo a abrir este paquete que te voy a enseñar. Que es lo que sí es de que guardé la bolsa, porque como te he dicho, yo reciclo todo el empaque que recibo, que es mucho por lo general. Y aquí de una vez que estamos te voy a mostrar la página que es Cheek Point. La marca es algo nuevo aquí en el canal. Me contactaron para hacer colaboración. Y tengo muchas opiniones de ella. Sin duda ha sido una de mis favoritas de toda la vida. Primero te cuento que obviamente recibimos un código de descuento que lo podrás utilizar tú. Te dejo toda la información aquí en pantalla de cuáles. Y de por sí de una vez te voy a hacer el spoiler que las cosas son muy económicas, pero ahorita te voy a explicar un poquito más. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, primero te voy a explicar cómo está la situación. Cuando yo hago una colaboración, depende de esta marca cómo se desarrolle. Hay algunas que me dicen que elija de toda la página cierto número de artículos. Y hay otras como esta que me dan un presupuesto y ya de ahí voy a poder elegir los artículos que quieran. Y cuando estaba eligiendo los artículos me di cuenta que me alcanzó para muchísimas cosas considerando el presupuesto. No fue poquito, pero para lo que fue yo creo que fueron demasiados artículos. Entonces yo no doy normalmente el precio de cada uno de los artículos. Y esto me lo han preguntado en otros videos porque pues normalmente suelen cambiar. Y en esta página no fue la excepción. Por ejemplo pedí unos tenis que estaban en oferta flash, me parece que se le llama. Y me salieron en menos de $400 pesos, pero aún así son económicos. Cuestan como un poquito más, como $450 pesos, $430 pesos, más o menos. Entonces sí, tampoco voy a decir los precios, pero quiero que esté muy en tu mente que es muy económica esta tienda. Y en cuanto a la calidad, comencemos. Voy a iniciar creo yo con los pantalones. Primero tenemos estos de cuadritos verdes. Que las tallas, por cierto, este tema es también muy importante. Como normalmente se hace en este tipo de páginas, cuando seleccionas las tallas te dan una medida de tanto cintura, cadera. Y es muy importante que tengas tus medidas bien conscientes para que te queden los artículos. Normalmente soy una talla L, XL o hasta 1XL. Depende de la marca, ya sabes. O sea, he llegado, por ejemplo, en H&M hasta ser M. Cambian muchísimo, no sé a qué se deba. Pero en esta tienda corren chiquitos. Si a lo mejor eres un XL, 1XL, a lo mejor te gustaría pedir una 2XL. Y así fue que pedí estos pantalones. Son de cuadritos verdes. Y en esa parte de abajo tienen un resortito para que puedas tú ajustar un poquito más pegado al tobillo. Tienen una forma bonita cuando los vi que me llegaron. Que esa parte sí la grabé, pero pues no se guardó. Y no lo podrás ver nunca. Me asusté un poco porque dije, esto no me va a quedar. Pero en realidad fue culpa del elástico porque pues cuando no está estirado se ve muy chiquito, pero pues todo bien. Tiene bolsillos y ya lo usé para salir y es muy cómodo. Además de que la tela, ¿cómo te lo explico? Es gruesa, sí. Pero si te acercas muchísimo, lograrás ver como unos puntitos. Y eso yo creo que hace que esta tela sea muy respirable. Yo salí en domingo con muchísimo calor. Y no tuve problema alguno, nada de sudoración, todo ok. Porque por el tacto, como son un tanto suaves, podrás imaginar que a lo mejor va a ser lo contrario. Que te vas a asar viva en estos pantalones, pero no. Me gustaron mucho como me quedaron, los recomiendo 100%. Y me parece que tenían todavía más grandes. Algo que me gustó de esta página es que corre desde la talla, puede ser depende de la prenda, desde la XS hasta la 45XL. Ahora, y aquí tengo guardados estos pantalones. Fue la única decepción en sí del video. No por el material o por el diseño del pantalón, porque para nada me gustó muchísimo. Fue en realidad la talla. Este es la misma talla que el otro pantalón. Pero como es mezclilla, no estira absolutamente nada. Entonces, pues ya no me quedaron. Aunque tiene resorte aquí en la cintura. Te lo voy a enseñar porque no me lo probé, porque no me quedó. No estira nada. Esto, según, también es una 2XL. Y es más, yo estaba un poco preocupada de que me quedaran grandes. Porque pues yo he pedido 2XL. No, he pedido 1XL y me ha quedado grande, pero pues no, no me salió. Y hablando de talla americana, esto podría ser, híjole, como una 12. Ni siquiera 14, yo creo que como una 12. Y pues no, obviamente no me quedó. Pero me gustó mucho. El estilo, los botones. Hablando de las costuras, todo bien con todo lo de las costuras. En ninguna prenda encontré algún problema. Y pues sí, me gustó, aunque no me quedó. Ni modo. Para variar de la ropa voy a ir con un accesorio. Pedí esta bolsa en color beige. Kaki, no sé qué color café. Café claro. Yo quería una bolsa así de sencilla y básica. Por lo mismo que es y que combina con todo. Y además la necesitaba que fuera grande. Porque yo sé que últimamente, en los últimos años, porque regresó la moda de los 2000. Todo el mundo quiere sus bolsas así, micro. Pero pues es que a mí no me parece nada práctico. O sea, el celular no es pequeño, la cartera tampoco. También necesito llevar llaves que están como de este tamaño gracias a los llaveros que tengo. Y luego si quieres meter, no sé, antibacterial o desinfectante, ya no puedes. Entonces a mí me gusta usar un poquito más grande las bolsas. Y vi las medidas de esta y me pareció que era una buena idea. Me gustó muchísimo. Ahora, ya la usé. Entonces te puedo decir que es de muy buen material. Es de buen diseño. También no tiene algún desperfecto. Tiene dos cierres. Este y el de aquí adentro. Y de hecho viene con una cosmetiquera. Lo cual me parece perfecto. Porque cuando tienes de estas bolsas que tiene una simple abertura y ya nada más no tiene como bolsitas ni nada. Necesitas algo en donde guardar tus cosas para que no estén rondando y después ya no encuentres nada. Por lo mismo. Tienen de muchos tipos de bolsos. También vendrán de estos pequeñitos. Si es que a ti te gusta, pues los puedes usar. Y también muy económicos. Este es el modelo que yo probé. Entonces sí te recomiendo este. Pero pues la verdad se ve bien la página y no me decepcionó en nada. Además de pues talla. Entonces sí podría recomendarte los bolsos del lugar. Ahora sí continuamos con la ropa. Pedí dos playeras. La primera es esta de aquí. Que es más como un crop top. De este creo que no había tallas más chicas. Que 1, 2, 3 y 4 XL. De este creo que me quedó un poquito sueltecito. A lo mejor si me hubiera pedido 1 XL. Pero esto considerando que el crop top debe quedar más pegado. No te voy a engañar. Sí me gustó así como esta. Hablando de la tela. Es muy parecida a la de los pantalones de cuadros verde. Porque si te acercas. Puedes observar que aunque es como suavecito. También tiene unos ligeros puntitos. Que hacen que la prenda sea muy respirable. Que no te sofoques en ella. Y en cuanto al diseño. Me gustó. Es algo diferente a lo que ha entrado últimamente en mi closet. Porque ha sido mucho color brillante. O pastel. Diseño es un poquito más sweet. Y en general. Yo siempre he usado negro. No sé qué me pasó. Y este es como un poquito más edgy. ¿No? ¿Sientes? Pero pues la verdad. Yo lo usaría con un pantalón. O un poquito más de vestir. Porque no es mi estilo estar tan como. Pues ya sabes. Streetwear. Un poquito más casual. No soy tanto. Pero me gustó mucho lo de aquí. Estos detalles que tiene aquí. Que parecen metálicos. Son de plástico. Eso es bueno. Así no va a dañar la prenda. Y estos tirantes de aquí. Hacen que sea más corta o larga la playelita. Además de que tiene esta etiqueta de aquí en medio. Como de detalle. Que es como un plástico. Y sí me gustó mucho. La recomiendo. Sí. Y había en color beige. Y en azul. Por si es que te interesa. Esta siguiente prenda también fue algo que me sacó mucho de mi zona de confort. Porque yo no soy mucho de usar playeras. Pero tiene un osito. Y es azul. Y me gustó mucho. Además de que tiene este detalle de cordones. El cordón llegó aparte. Le hice este moñito. Así es como se veía en la página. Si no me recuerdo. Hablando de la tela. Es muy rica. Se siente padre. Me gustó. Otra vez. No es nada sofocante. Es muy respirable. Lo que sí es de que se transparenta un poco. La parte en donde me pruebo la ropa. Traigo una playerita de tirantes abajo. Por eso no se ve tanto. Pero es algo para que consideres. Creo que se llega a notar aquí como el ganchito. Esta aunque dice que es 2XL. Yo considero que es una XL. No tiene mucho sentido lo que dice aquí. Pero me gustó mucho. Y ahora sí. Me voy con lo mejor de lo mejor. Ojalá hubieras visto mi cara cuando abrí. Y vi esto por primera vez. Si no me recuerdo. Creo que fue lo primero que abrí. Y mis expectativas gracias a esto estaban hasta aquí. Pero pues la verdad creo que fue mi artículo favorito de todo. Bueno, más o menos. Ahorita verás. Es este suéter. En color azul. Y con este borreguitos. Los borreguitos están en 3D. Y se siente como el método para bordar con aguja mágica. Es más o menos ese tipo de sentir. Tiene 3 botones. Y son de muy muy buena calidad. Se sienten muy bien hechos. También las costuras están perfectas. Lo que sí es de que te quiero mencionar algo. Es one size. Ahora sí aquí es en donde no comprendí nada. Cómo está aquello de las tallas. Porque pues a mí me quedó pues algo grande. Y si estamos hablando que es de talla única. Si tú eres una persona muy chiquita. Muy menudita. Una S, XS. Pues va a esto ser un vestido. Te va a quedar nadando. Pero si eres una persona con ML, XL. Debes de considerar que te va a quedar grande. Pero va a ser de las cosas más preciadas que tengas en tu closet. Es de una calidad excelente. Ya lo he usado. Ya lo usé. Y todo ese día estuve muy feliz. Me acuerdo que cuando llegó hice un comentario. Que me recordaba mucho a un chaleco que llegó a usar Harry Styles. Y últimamente mi lema de vida. Para poder escoger tanto adornos. Cosas que me rodean. Y específicamente en prendas de ropa. Va de que me pregunto. ¿Lo usaría Harry Styles? Si es un sí. Y lo pido. Obviamente es muy mi estilo también por eso. Pero no sabes cuánto lo amo con todo mi corazón. No te lo podría recomendar más. No fue nada caro. Creo que un poquito más de 300 pesos. Pero para la calidad. O sea, está súper pesadito. Tampoco es como sofocante. Abriga un poquito. Aquí en la Ciudad de México hay días que llueve. Hay veces que no. Hoy. Me asustó Siri. Le decía. Aquí en la Ciudad de México a veces llueve. Y uno de esos días que bajó el clima. Me lo puse. Y fue precioso. No podría recomendártelo más. Ahora sí. Para terminar. Por último. Pero no menos importante. No sé cómo se logró. Yo cuando hice el check out. Dije. No lo puedo creer. No puedo creer que haya alcanzado para estos dos pares de tenis. Este. El suéter tan padrísimo. Todo el resto de la ropa. Y la bolsa. Como que. Dije. Estoy contando bien. Esto es verdad. Dije. Pero sí. Sí es verdad. Los primeros que te voy a mostrar. Son estos de aquí. Son en tonos cafés. Son más o menos como la onda de los Jordan 1. Yo tengo esos y los utilizo muchísimo. Pero pues este tiene su toque diferente. Están. Están. Pero muy bien hechos. Muy bien hechos. No te imaginas. Estos yo los he visto en otras páginas. De esas de las que son varios vendedores. Las partes en café se siente como un ante. Más o menos. Está suavecito. Y el resto es como polipiel. Son muy cómodos. Excesivamente cómodos. Por dentro se llega a notar que está colchadito. Y tiene la tela que hace que sea tan cómodo. Tienen una buena plantilla. Y la suela. No sé si se llega a notar. Es como si fuera un teclado. Es un detalle que me gustó. Estos sí no los he usado para nada. Tengo varias ropitas en color café. Por eso fue que los escogí. Y la verdad no me arrepiento de nada. Ya me urgí a grabar esta parte del video. Para poder usarlos ya bien bien. Y por último estos de aquí son los que ya usé. Fui a la calle. La verdad tenía mucho miedo de ensuciar mis tenis. Porque pues me gustaron mucho. Pero bueno ahorita te platico un poquito más de eso. Y son estos en color verde. Más o menos lo mismo. Pero sí, sí es otro diseño algo diferente. Nada más es como la silueta. La parte de abajo. El engomado. La parte de la suela. Si es igual. Aquí sí ya se nota que los usé. En cuanto al material. La mayoría es polipiel. Y la parte de los cuadros que combinan. Por cierto con el pantalón. Es como una lonita. Y seguramente se le debe quitar más fácil las manchas. Como te comenté. Salí yo con ellos. Y pasé por callecitas que no estaban tan limpias. La verdad. Y sí cuando llegué a mi casa. Dije. Ay tiene un par de rayones. Está sucio de aquí. Y entonces usé una toallita desinfectante. Y se lo pasé así por todas las partes en donde vi que les hacía falta. En la suela. Aquí en la parte de arriba del tenis. Y quedaron perfectos. Como nuevos. Pero pues sí. Nada más que en la suela. Si no se le pudo quitar. Pero pues tampoco intenté limpiarla muchísimo. La parte de las agujetas es mi favorita. Cuando llegó. Sí venía con las agujetas no puestas. Entonces pues se las tuve que poner yo. Me regresa a la página. Para ver. Este. Cómo estaban puestas. Y pues sí. Ya te dije. Estos los ocupé. Ya te puedo decir. Pensándolo bien. Qué bueno. Que pude yo grabar después. Ya me di cuenta que sirve. Utilizar las cosas con anticipación. Para ser más exquisita. La reseña. Como último comentario. Sí. Te recuerdo que estuvieron comodísimos. Y te los recomiendo 100%. Como comentarios finales. De esta tienda. Ha sido de mis favoritas. Yo creo que sí. Es muy económica. Todavía tiene que trabajar un poco sobre lo de las tallas. Por lo cual yo te recomiendo que estés muy al pendiente de eso. También debes de ser un tanto intuitiva. Te doy como ejemplo lo que me pasó con los pantalones. Si vi que la tela de los de cuadros estiraba. Me podía asegurar que me iban a quedar. Pero pues los otros pantalones al ser mezclilla. Pues ya me di cuenta que lo mejor era pedir una talla o dos más grandes. Me dejé llevar yo creo por la parte de la cintura. Al ver que era un elástico. Pero yo creo que sí le tenía que poner mucha atención. Lo que es la parte de la cadera. Pero además de eso. La calidad me sorprendió. Pero no sabes cuánto. Los precios también. Y en cuanto a diseños que manejan. Es muy variado. Tiene como varios estilos. Tiene vestidos muy bonitos. ¿La recomiendo? Sí. Sí la recomiendo. Además de que no se te olvide. Otra vez utilizar mi código de descuento. Para que todavía te salga más barato. Y listo. Creo que ya sería todo por mi parte el día de hoy. Ya sabes que yo siempre hago estos videos con todo el cariño. Y con todo el amor para ti. Así que espero que te haya gustado muchísimo. Déjame aquí en los comentarios. ¿Cuál fue tu opinión sobre los artículos? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál te gustaría pedir? Si haces una compra también etiquétame. Porque me encanta ver las compras de la gente. No sé si a ti también. Seguramente estás viendo este video. Y bueno yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está hablando para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte. Pues date una vueltecita aquí de vez en cuando. Porque subo videos ya dos veces a la semana. De repente de moda. De repente sus tutoriales. Temática variada. Te quiero muchísimo. Gracias por todo. Bye. Bye. Te quiero mucho, 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 mucho. Toma agua. Mucha agua. ¿Ojo? X amargo. ¿No? Ojo. ¿No?